Hoy tenemos que hablar de Nigel Williams-Goss, temporada irregular, pero en el momento clave ha aparecido. ¿Por qué? ¿A qué se debe su crecimiento? ¿Es sostenible lo que está haciendo el norteamericano? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Real Madrid y en este caso para hablar de Nigel Williams-Goss. Una de las sorpresas de los últimos 10 días con su impacto, con su crecimiento, con su mejora, con su paso adelante con el Real Madrid para ganar partidos en la Liga CB y para ganarlos especialmente en la eliminatoria ante Maccabi y Tel Aviv, en la que el momento que grabo el vídeo es un 2-0 favorable a los de Pablo Lasso. Es un vídeo que me habéis pedido muchos porque ya sabéis que yo hablé y avalé mucho el fichaje de Nigel Williams-Goss porque pensaba que era un gran acierto. Hubo un momento en el que hablamos también de esa posición de base y he comentado que me parece uno de los problemas de este Real Madrid a nivel de configuración de la plantilla y hablamos incluso de los motivos que yo pensaba que le pasaban a Goss por la cabeza un poco para no estar a ese nivel y de repente cuando nadie contaba con él fuera de la Copa del Rey en los momentos clave en una final aparece y da un paso adelante brutal. Y hoy vamos a analizar qué es lo que le pasa, qué ha cambiado, qué es diferente, ha sido Lasso, ha sido él, ha sido el contexto, no se sabe. Lo que está claro es que el paso adelante es fundamental y ha conseguido, bueno, pues ahora mismo tener un primer base a un muy buen nivel porque los números que está haciendo son tremendos en los últimos cuatro partidos. Así que te invito a que te quedes y a que reflexionemos todos juntos sobre Nigel Williams-Goss, qué está pasando con él, por qué ha dado este paso adelante, cuáles son los motivos de este crecimiento y voy a intentar explicaros algunos detalles viendo los partidos que más me han sorprendido del jugar norteamericano. Por cierto, si quieres que hablemos más de temas de Euroliga, de Eurocap, de lo que queráis, NBA, por ejemplo, también, que estamos en los playoffs, aquí abajo podéis dejarme vuestro comentario, vuestro like y vuestra suscripción. Bueno, de Nigel Williams-Goss la verdad que es un tema muy complejo. Yo de hecho hubo un momento, y lo digo en serio, que ya dije, yo creo que no va a rendir de aquí a final de temporada y se va a quedar en un jugador residual y a final de temporada se acabará marchando, yo que sé, a un Bayern Múnich, a un Vasconi, un equipo un poco ya que no está luchando por Final Four, sino que, bueno, Bayern Múnich sí, pero que está luchando por ser topocho. Porque tenía la sensación de que él era un jugador que mentalmente no había asumido el reto. Bueno, pues yo creo que todo lo que ha pasado en el contexto de las últimas semanas, con el tema de apartar a Hurtel, con el tema de apartar a Tonkins, el positivo por COVID de Gabriel Lech, ha abierto una ventana, le ha abierto a él una oportunidad que él la ha aprovechado. Bueno, me voy a explicar. Lo primero para mí, daros los números. Ha jugado cuatro partidos muy buenos en los últimos diez días. Jugó dos de ACB y dos de playoff. En ACB ha firmado, por ejemplo, en la jornada 29 firmó 24 puntos, o sea, 24 minutos, 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, con un 2 de 3 en triples. Y, contra el Betis, nada, ayer, 31 minutos, 13 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. En total, cuando su media anotadora y de valoración en ACB, 7 puntos, 2 rebotes, 32% en triples, pues ha estado en 13,5 puntos, ha estado en 3,5 asistencias y, sobre todo, un 50% desde la larga distancia. Y en Euroliga, que seguramente es donde más se ha anotado el paso, firmó un gran partido, el primero, ante Maccabi, haciendo en 27 minutos, 11 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias y una gran defensa sobre Scottie Wilbeckin. Y en el segundo, 8 puntos, 3 asistencias, con un 2 de 5 en triples. Más variante. Es decir, que está muy por encima de las cifras que ha firmado a lo largo de la temporada. Un jugador que, incluso numéricamente, no te suena tan mal para mí las sensaciones que había transmitido. Para mí, la clave, en primer lugar, es la confianza. Y la confianza le llega dada por, no está Carlos Alocen, no está Tomás Eurtel, tengo que tirar de Avalde como base, tengo que tirar de otros recursos y aparece él. Está ahí. Y yo creo que Pablo Lasso ha hablado con él, yo creo que la confianza en él le ha dicho, vas a tener una oportunidad, aprovechala. Y ahí me da la sensación que esa confianza no es decirle de confianza, toma un kilo de confianza a usted. Ya está, ¿no? Yo, para mí, creo que la clave no está ahí. La clave es que le ha puesto mini objetivos en los partidos. Y vamos a ir, sobre todo, a la eliminatoria de Euroliga. La defensa que le ha hecho Scottie Willeck, especialmente en el primer partido, le pareció extraordinaria. Una defensa física de lo que le habíamos visto en Maloncesto Universitario, de lo que le habíamos visto en su etapa en Europa, de un jugador con hambre, un jugador con brazos muy largos, que tiene físico para pasar bloqueos, para perseguir, para ser un jugador muy intenso durante muchos minutos. Y eso creo que a Willeck le ha descentrado un poco. No tanto porque no haga números, sino porque tampoco está cómodo, baja porcentajes, comete errores. Y yo creo que esa defensa, que fue un reto que para mí le puso, pues como hace con Taylor en muchos momentos o con Hanga, le puso Pablo Lasso, le ha hecho crecer. Crecer en muchos sentidos y especialmente en uno que yo creo que es uno de los grandes debes de este ramadista temporada, que es el acierto desde la larga distancia. Goss estaba en un 32% en la Liga CB, Goss no estaba acertado. No te transmitía la sensación de que podía meter. Y ahora mismo estamos hablando de un jugador que ha firmado en los últimos cuatro partidos 6 de 14, es decir, por encima del 40% de acierto, que es un porcentaje muy bueno para cualquier jugador de Europa. Y para mí eso es clave. Si él, cuando estás solo, ya aunque te floten, eres capaz de meter los tiros. Si encima atrás es una pieza muy útil y en ataque eres capaz incluso de llevar la manija, porque la primera parte del Real Madrid en el primer partido fue brutal. Creo que el segundo partido también, el segundo cuarto fue una marejada brutal también para Maccabi, que no pudo sustaner a los de Pablo Lasso. Pues hace que él crezca. Y para mí el cuarto punto está ahí, el crecimiento con el equipo. El Real Madrid no solo se basa en un jugador. Creo que, excepto, es que ni el año de Donchik, por ponerlo así, ni incluso el año que Rudy llega, que es una gran estrella, ni el año que el Chacho se mueve de la temporada regular de Euroliga, siempre ha estado muy buen rodeado. O sea, ha habido cuatro o cinco estrellas. Y en este caso, yo creo que el crecimiento de Goss viene dado porque Poirier crece, porque Tabárez da un paso adelante, porque Yabuzela ha vuelto a ser un poco el jugador que vimos al principio de temporada, porque Hanga también da un paso adelante. Ese perímetro súper físico sin Gabriel Deck, por cierto, que es algo que os he dicho en algún que otro vídeo. Hay gente que me ha escrito incluso algún mensaje diciendo oye, ¿eso qué dices de Deck y tal? Pues no me quiero meter con el argentino, que me parece un pedazo de jugador, pero es cierto que algo desconfiguró. Y ala, casualidad, que de repente en los play-off se vuelven a juntar el equipo que había empezado la temporada y funciona muy bien. No sé, casualidades del destino también. Y lo que suceda, la ausencia de Hurtel y todo este tipo de factores han convertido a Nigel Williams-Goss en un jugador ahora mismo importantísimo. Y clave, porque es que el Real Main no tenía base y él se ha presentado y ha dicho, oye, que yo estoy aquí para jugar. Y de hecho, la mejora de minutos es evidente. Un chico que estaba en 18 minutos por partido, con suerte en ACB, ha pasado a jugar 24, 31 y 27 y 26 en Euroliga. Unas cifras ya de un base titular de cualquier equipo top de Europa. Bueno, y aquí están las preguntas, porque este vídeo está hecho después de cuatro partidos. Vienen encuentros de Euroliga, seguirá jugando Liga ACB, veremos qué pasa con la situación de Tomás y Hurtel. No sé si Real Madrid incluso recurriría al mercado, que yo creo que no. ¿Es definitivo este regreso? ¿Si vuelve Hurtel al equipo puede pasar algo en su rendimiento? Bueno, son preguntas que no sabemos y que no se pueden responder. Pero a mí me da la sensación que, sobre todo, el tema de si es definitivo o no, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo ha pasado muy mal, ha tocado fondo, porque yo creo que ha habido momentos en los que ha estado apartado, en los que no ha tenido, apartado me refiero, de no tener minutos en la rotación. No jugaba, nadie contaba con él, se pensaba que era un base que ya sobraba. Bueno, pues parece que ese momento ya lo ha remontado y va para arriba. Y va para arriba con cuestiones muy sostenibles. Es decir, porque si tú tienes una semana en la que tienes un 80% de acierto en triples, sabes que ese porcentaje no es real, que en algún momento acabará cayendo. Aunque cayera un 50, sigue siendo un porcentaje más bajo que el 80. Pero aquí es cierto que han conseguido porcentajes buenos, 40%, no es una locura, son buenos porcentajes. Y para mí su crecimiento viene dado desde la defensa del juego colectivo. Goss es un jugador que yo creo que se siente muy cómodo dentro de un ensamblaje colectivo, en el que él tiene que ser parte de algo, no ser la cabeza visible de algo. No sé si me explico. Y creo que en ese sentido a él le ha venido muy bien. Con esto quiere decir que Goss debe ser el futuro base del Ramadí, no lo sé. ¿Que debe salir el año que viene? Probablemente acabe saliendo. Pero está claro que en este mes y medio que le puede quedar al Real Madrid de competición, tener un base como Naikas Williams-Goss le puede permitir tener una opción muy interesante en ese puesto de uno. Porque por mucho que el Real Madrid tenga grandes pibos, grandes aleros, la pieza clave de todos los equipos, pero especialmente este Real Madrid, y si no, pues Chacho, Campazo, Don Chiquero, un base diferente, Yul, siempre ha sido un base. Siempre ha sido tener un base visible. Y si este jugador te da ese nivel, pues está claro que tú puedes más o menos ir compitiendo con cualquiera, porque al menos empatas en esa posición de base. Bueno, quería dejar esta reflexión. Me parecía interesante porque creo que merecía la pena poder charlar de ello. Y la verdad que tenía ganas. Porque creo que Naikas Williams-Goss es un jugador que yo pensé que iba a irle muy bien, que ha caído mucho y que ahora parece que vuelve a ascender. Con esto no es un vídeo para rendir cuentas a nadie, sino simplemente que el baloncesto tiene muchos factores. Y que hay veces que cuando estás muy abajo, te aparece una oportunidad y la aprovechas. Igual que en un trabajo, igual que en la vida. Pero el deporte especialmente se da en este tipo de situaciones. Y yo creo que Naikas Williams-Goss ha conseguido dar un paso adelante en su carrera y ahora aprovechar esta oportunidad que tiene con el Real Madrid para seguir el año que viene en el Real Madrid o para encontrar una buena oferta y demostrar lo que yo pensaba que era un buen jugador para nivel Euroliga, de un equipo importante. Y yo creo que lo está demostrando. Veremos qué es lo que pasa con el Real Madrid, con el Barça y con todas las eliminatorias de la Euroliga. Lo que está claro es que aquí seguiremos para contarlo absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Quiero leeros en comentarios vuestra visión. Y lo dicho, a seguir disfrutando del básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós!